Misiones al Mundo la peluquería, la belleza, la imagen, los modelos todos los embajadores que tienen que ver y los soberanos que tienen que ver con los diferentes eventos de nuestras localidades que tenemos fiestas maravillosas Misiones es una provincia tan completa que tiene tanto, mirá, y en esta ocasión tener como cierre de este evento, mirá que lujo darnos la posibilidad de tener a Isabel Quintana como nuestra primer visita de honor declarada ya próximamente vamos a hacer la entrega oficial de su declaración de Misiones al Mundo como primer visita de honor 2022 y también a nuestro primer embajador, misionero él, que triunfó en el mundo y hoy vuelvo a la Argentina para seguir estando cerca nuestro, que esa fue la frase que ustedes frecuenten, vieron que varias veces repetí lo mismo, pero que más lindo que tenerlo cerca y otra vez en nuestro país a este misionero que triunfó como diseñador a nivel mundial y hoy está en la Galería de la Fama en Hollywood ¿Cómo sentiste estar nombrándole también a los modelos? porque cada ropa que tenían también, uno más lindo que el otro lucieron con majestuosidad gracias al equipo Marcos Barca que está ahí detrás a Jimena Ortiz al entrenamiento de Mariana Morcillo porque a raíz de Misiones al Mundo con Mariana Morcillo vamos a iniciar una gran academia, escuela y taller y laboratorio de imagen, protocolo, ceremonial y producción de moda de la mano de Mariana Morcillo así que síganla en las redes para estar atentos y estén atentos de todo lo que va a estar sucediendo porque la idea es generar muchísimo movimiento y colaborar con la industria de la moda misionera para que empecemos a mandar talentos para afuera justamente y sobre todo ayudarnos entre nosotros y empezar a conocer a los diferentes productores independientes que a veces por estar acá en la capital desconocemos un montón de cosas que hay talentos increíbles en todo el interior de Misiones Los chicos que quieren participar para modelaje ¿cómo es? Se conectan por inbox por el Instagram de arroba misiones al mundo o me escriben a mí como a Jorge Wells La Mansión y ya lo vamos a incluir en alguno de nuestros proyectos futuros Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a vos por estar cubriendo este evento y nos vemos el año que viene acá desde la Cajada de la Costanera como va a ser esto Misiones al Mundo cada año cada primer semana de noviembre agéndenlo familia queremos que vengan con las reposeras con sus asientos y también los invitados VIP que van a estar cubriendo toda esta zona de alfombra roja que viste porque tuvimos la primera alfombra roja de la historia de Misiones y todos vinieron de gala como justamente se propuso así que el año que viene familia preciosa misionera y por qué no a toda la gente de alrededores de otras provincias y de Paraguay agenden primera semana de noviembre Misiones al Mundo como cada año Muchísimas gracias corazón Gracias a ustedes y besos y bendiciones a todos Misiones al Mundo Misiones al Mundo Misiones al Mundo